Hola hola hoy vamos a hacer una rica pancita de res y vamos a empezar primero por lavar el tamal, este lo compre en la tortillería es un kilo y medio una vez listo ya limpio lo vamos a poner a hervir con ajo que es una cabeza y partida a la mitad y una cebolla aquí ya tengo lista la pancita ya está limpia y ya está cocida pero un día antes la puse a cocer durante cinco horas ojo aquí solo se pone con agua y nada más no lleva otra cosa porque el agua que saque la pancita cuando esté hirviendo después de que se cosa bien el agua se va a tirar aquí ya lo estoy cortando en pedazos para tamaño bocado como tú quieras ya sean chicos pedazos grandes como tú gustes pero aquí ya se va cortando no lo sé 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 aquí en esta mal ya se ablandó ya pasaron tres horas y ya está listo para que se vaya preparando con la pancita el siguiente paso es desmenar los chiles dejarlos bien limpios y ponerlos a hervir después de que abrimos los chiles a licuar se ha dicho verdad ponemos cinco dientes de ajo y una taza de agua y a licuar ahora le vamos a agregar mi pancita no la mía no la que compré en el mercado al nixtamal y listo y mira cómo va quedando nuestra pancita se ve rica ya está blandita ya está así que sientes el olor y el sabor que ya me voy a sentar a comer ahora vamos a agregar ya el chile que ya está licuadito hay que colarlo porque si no al rato vas a estar pidiendo que sacar los pedacitos ahí del chile guajillo así que cuela lo para que te quede pero bien rico y ¡Suscríbete al canal! Aquí va quedando mi pancita, dale una vueltecita con la cuchara, prueba, fíjate si le falta sal, yo le eché un puño de sal, pero tú puedes ponerle saco completo, si quieres ponle la sal que tú quieras, si quieres no le pongas, esta es mi manera de hacer la pancita, tú ponle la sal que tú quieras, ¿sí? Aquí vamos a agregarle un puñito de orégano, 20 pimientitas y otro poquito de sal para que nos ayude con la piedra a molerlo bien y se lo vamos a agregar directo a nuestro guiso, esto le va a dar un buen sabor, así, rico, un buen olor, todo sabroso Y ya por casi último le vamos a agregar un rollito de... Con este ya se lo dejas hervir, va a agarrar un sabor así, pero sabrosa la pancita Y llegó el momento más esperado ya, lo último que es probar mi pancita que quedó bien sabrosa, quedó rica, huele sabroso, tiene de todo, le voy a agregar cebolla, le voy a agregar chile verde Y para los que comemos picosos, pues con chile de árbol frito, porque si no comes picosos, pues no, verdad, pero sabe bien sabrosa Y acompáñalo con qué, con yoli, con coca, créditos para mi suegra, porque las recetas de ella yo nada más la narré y pues me la comí Y la verdad quedó... Ah, por cierto, pónganle limón, porque sabe bien sabrosa, sabe rico, quedó pero bien sabrosísima, sabrosa, sí, rico, 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 rico Denle like si te gustó el video de esta rica pancita para que yo pueda seguir subiendo otras recetas más Adiós, besitos